A las 14 aproximadamente presentó oficialmente la renuncia del gobernador Ronald Acevedo y se convocó inmediatamente a una sesión extraordinaria para las 18. Se fijó esa sesión extraordinaria donde se eligió al nuevo gobernador del departamento de Amambay. Fue electo Roberto Abate, también del partido liberal. Si bien es cierto, él fue electo para ocupar el cargo de concejal por el partido liberal y en este caso por el movimiento Equipo Joven. Sin embargo, en estos últimos tiempos se alejó de ese movimiento y formó parte de un movimiento regional. Es como si fuese una persona más independiente, digamos, y fue electo. Unánimemente fue la decisión del legislativo departamental. Son 11 de los concejales. Todos votaron a favor de la elección de Roberto Abate, quien posterior a su elección, emocionado, dijo que se siente muy comprometido por esa votación que se dio de forma unánime con todos sus colegas y espera la confianza de ellos para que pueda desempeñar una función complicada como es la del ejecutivo departamental y para reemplazar nada más y nada menos que a Ronald Enrique Acevedo. Nos hubiese gustado de que sea en otras circunstancias, pero sin embargo se dio esta situación y estamos siendo electos para ocupar el cargo, decía, previo a su asunción como nuevo gobernador del departamento de Amambay Javier. Quiero decirle que la Junta Departamental trabajó demasiado bien con el gobernador saliente estos cuatro años. Estamos contentos, por una parte triste, por otra parte porque lo que ocurrió es algo triste en el departamento de Amambay, donde se vio el gobernador forzado a renunciar, no era eso lo que queríamos, sinceramente no era eso. José Carlos Acevedo fue mi compañero de primaria y secundaria y con mucho dolor yo recibí esta noticia y de todos. Pero es nuestra función constitucional y la vida sigue y quiso al destino que esté en mis manos este gran desafío. Pero quiero pedirles, queridos colegas, que me ayuden en este desafío. Vamos a trabajar todos juntos y honrar el compromiso y el juramento que hemos hecho. No va a ser fácil hacer un gobierno igual, tal vez el de Ronald o de otras personas, pero ese es mi deseo. Que salgamos bien y terminemos de la mejor manera posible. Y espero contar con la ayuda de ustedes y de toda la ciudadanía. Gracias por confiar.